Ya está el transporte de los llamados. Las pancartas y en la mayoría de casos el silencio hicieron parte de una nueva jornada de protestas por parte de los comerciantes informales para quienes aún no llega ninguna respuesta luego del desalojo. Ya vamos a cumplir 17 meses y está la hora que no nos solucionan nada. Que nos entregue a nosotros resuelto el problema que nos tiene aquí bajo el metro. Para seguir trabajando una vida digna porque aquí estamos al sol y al agua. Aunque han apelado a derechos de petición, este panorama hace parte de la vida de los cerca de 300 comerciantes quienes sienten vulnerados sus derechos. Los sacaron sin el debido proceso. Adicionalmente, hoy se encuentran en una situación muy precaria. Aunque la administración municipal reitera que el acompañamiento es continuo con oferta institucional, no es lo que necesitan los comerciantes quienes piden al alcalde electo Federico Gutiérrez ayuda si es que en esta administración no los reubican o les brindan alternativas laborales.